¡El Club de Kids Play! ¡Bienvenidos a todos nuestros kids amigos! Yo soy Kimi La Gatita y les doy la bienvenida a mi programa de YouTube El Club de Kids Play con La Gatita Le mando saludos a mis amigos de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, México, Ecuador, Timbuktu, Egipto, Guayahuifes, China Nuevo León, Pepito, Guadalajuato, Guadalajara Y todas las partes del mundo donde nos den bienvenidos a mi club Besitos para todos Oye Gatita, saludos a todos nuestros amigos del club Pero antes que todo, ¿qué haces vestida de esa manera? Pues hoy me tocó darle la bienvenida a mis kids amigos a mi canal, a mi club Oye, claro, y mira, yo estoy leyendo todos los mensajes que nos mandan a nuestro canal de YouTube Los niños, mira, saludos desde Argentina ¡Qué padre! ¡Me encanta tu vestido, es fabuloso! ¡Ay claro que no dice eso! ¡Desde país! ¿Sabes qué? Antes de continuar con nuestro programa, ¿por qué no vas y te cambias? Bueno, déjame voy a mi casa entonces No, mejor te acompaño ¡Vámonos, ándale! ¡Vámonos, mi vestido! ¡Ay, qué bárbara! Esta gatita y sus vestidos raros ¡Hola amigos! Bueno, pues seguimos, gracias por mandarnos sus comentarios y por todo... ¡Uy! ¿Escucharon? ¿Qué se escucha? ¡Uy! ¡Gatita! ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Ay, vente! ¿Dónde estás? ¿Ya te cambiaste? ¡Ay, vente! ¡Ay, con cuidado! ¡Ándale! ¿Qué te cuesta? Mira, si andas bien bonita, bien guapetona ¡Gracias! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué sé yo! ¿Qué se escucha? ¿Tú fuiste? ¡Ay, fuiste tú! ¡Qué cochito! ¡Ay, caca no! ¡Yo no fui! ¡Caca no! ¡Algo está pasando! ¡Ya se escucha! ¡Gata, ya me ha mortificado! ¡Ay, de seguro es ping-pong que está arriba en el cuarto! ¡Oh, no! ¡Habéis ser un fantasma! ¡Ay, mamoncito! ¡No, por favor! ¡No! ¡Ya sé! ¡Ha de ser la cama! ¡Que ya se le saltaron los resortes! ¡Ay, pah, pah! Bueno, eso a lo mejor sí puede ser, porque la verdad, tú estás muy pesadita ¡Ay, pah! ¡Se escucha muy cerquita! ¡Gata, gata! ¿Y eso está atrás de nosotros? ¡Ya sé! ¡Puede ser! ¡Ese sonido puede venir de las tumbas por aquí! ¡Tumbas por allá! ¡Ahora encontré! ¡Tumbas, tumbas, tumbas! ¡Por cierto! ¡Les vamos a dejar aquí el video para que lo vean! Sí, bueno, después hablamos de las tumbas Oye, ¿sabes qué? Se me hace que es... Atrás Volteas tú, volteo yo ¡No, gata! ¡Yo no soy! ¿No? Atrás de la bata Volteamos los dos Ok ¡Una, dos, tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Voy, voy! ¡Ay, que padres brincan! Oye, gatita ¿Escuchaste esa voz? ¿Quién es? ¡No sé! ¡Ha de ser el cartel! ¡No, no es el cartel! ¡A ver, una, dos, tres! ¡Aquí estoy! ¡Ey! ¡Vengan a jugar conmigo! ¡Mira! ¡Se van unas orejas! ¡Ay, es un conejo! ¿Conejo? ¡Dice que vayamos a jugar y está ahora! ¡No, pero no es un conejo porque son muy largas! ¡Ey! ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Los estoy oyendo! ¡No soy conejo! ¡Entonces, ¿quién está detrás de esta barda? ¡Pues vamos a ver! ¡Vamos! ¡Pero pera, DC es malo! ¡Ay, pues no sé! ¡Pues le corremos o a ver qué hacemos! ¡Ándale, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¿Por allá o por acá? Bueno, tú por allá y por acá. ¡Órale! ¡Ándale, ándale! Bueno, les quiero seguir aquí en mi casa. ¡Ya, vámonos! ¡Órale! ¡Aquí, vámonos! ¡Ay, ay, por qué? ¿Por qué me asustan? ¡Ay, gatita! ¡Es el canguro! ¡Ay, eras tú todo este tiempo! Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Dime hipo! Lo siento que me está dando el hipo del canguro. ¡El hipo del canguro! El Club de Kids Play presenta el hipo del canguro. Iba caminando y de pronto pego un salto. Ya no doy pasitos, solo puedo dar saltitos. Empiezo a preocuparme, se me entrecorta el aire. Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro. Hipo, 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 hipo del canguro. De tantos saltitos, tengo el cuello duro. Hipo, 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 hipo del canguro. Si me dan un susto, se me va seguro. Estoy tan cansado que estoy arrodillado. Y de repente comienza a dar palmadas. Empiezo a preocuparme, mi cuerpo se desboca. Quien vino a visitarnos es el hipo de la foca. Hipo, 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 hipo de la foca. Deja de aplaudir si se le da la loca. Hipo, 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 hipo de la foca. Se me va seguro, si cierro la boca. Logro el equilibrio, comienzo a tranquilizarme. Pero una pierna comienza a desorientarme. Empiezo a preocuparme, el aire lo retengo. Quien vino a visitarnos es el hipo del flamenco. Hipo, 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 hipo del flamenco. Juego y distribuyo el peso de mi cuerpo. Hipo, 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 hipo del flamenco. Tres sorbos de agua. Glow, 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 lo calmo y me siento. Iba caminando y de pronto pego un salto. Ya no doy pasitos, solo puedo dar saltitos. Empiezo a preocuparme, se me entrecorta el aire. Mi andar es inseguro, es el hipo del canguro. Hipo, 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 hipo del canguro. De tantos saltitos, tengo el cuello duro. Hipo, 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 hipo del canguro. Si me dan un susto, se me va seguro. Y si te perdiste de algún video, entra cualquiera de estos.